Sí, exactamente, una linda jornada. Vamos a desarrollar este sábado 18 a partir de las 9.30 en lo que es la Plaza de Sol y Lago. Así que bueno, estamos invitando a todos los vecinos del sector, no solamente a los vecinos de Sol y Lago, sino también a toda la ciudadanía y a los centros vecinos en la ciudad y fundamentalmente a los del distrito. Así que bueno, una reforestación en la plaza que ya hemos venido desarrollando en diferentes plazas a través del presupuesto participativo. Tal vez nos toca sumar a otras instituciones, como nada más y nada menos como es el Parque Nacional de la Quebrada del Condorito y también la Asociación de los Guías de Turismo. Y también ya empezamos a sumar a lo que es lo que está trabajando el planeamiento de la municipalidad con Soledad Lescano. Así que ellos ya les van a comentar un poquito la parte técnica del evento. Bueno, acá es sumar a los centros vecinales una nueva práctica, una nueva temática que se está implantando en lo que es en la ciudad. Así que bueno, convencidos de este laburo, de este trabajo como es la gestión comunitaria, bueno, invitarlos este sábado. Nosotros dentro del marco del convenio que tenemos con la Asociación de Guías de Carlos Paz, donde venimos ya hace varios años haciendo jornadas de capacitación, esta vez decidimos cambiar la actividad y generar esta actividad que realmente nos interesa muchísimo, que es reforestar con especies nativas y sobre todo en áreas urbanas. Así que bueno, a través de la municipalidad, a través de los centros vecinales, con la Asociación de Guías, la sumamos a Soledad del Área Protegida Municipal, vamos a realizar esta actividad el día sábado. Y más o menos plantaremos unos 20 de cuatro especies, pero también la idea es entregar para que el vecino se lleve y pueda apadrinar un árbol en el espacio urbano. La idea un poco desde el Área Protegida, estamos trabajando en esta tarea, porque es intentar bajar, digamos, las cuestiones de la montaña hacia la ciudad. Entonces, nos interesa muchísimo que el arbolado urbano, todas las especies vegetales del espacio urbano, plazas, jardines de la gente, cánteros, sean especies nativas, por una cuestión de la identidad, por una cuestión del mantenimiento, por una cuestión de la sanidad también del ambiente urbano. ¿Qué especies se van a plantar? Sina, sina, la gaña de perro, que es la flor de Carlos Paz. Bueno, acá los va a traer a los árboles, cabe decir, el Parques Nacionales, que le han donado del vivero provincial de Calamuchita, estos árboles nativos. Y a partir de todo esto, surge la idea. Sergio se lo había donado para ponerlo en las 5 hectáreas que tienen de Parques Nacionales, y decidimos mejor traerlos acá al espacio urbano. Y la verdad que nosotros venimos trabajando desde hace 3 años y medio, más o menos, en todo lo que es actividades aúlicas. Y esta vez queríamos hacer algo afuera e involucrar también al vecino de la ciudad en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. El lema que nosotros tenemos para esta jornada es Plante un árbol, plantemos vida, e invitamos a la familia, a los niños, a participar de la jornada, les pedimos que traigan mate y muchas ganas de participar. Y la idea, como dijo Soledad, es que cada familia pueda padrinar un árbol y hacerse cargo del cuidado de ese árbol. Y de esta forma ir generando un poco de conciencia social para lo que es el cuidado del medio ambiente.